Cuando Fernando el séptimo usaba paleto Ahora con la A Y ahora con la E Y ahora con la I Y ahora con la A Y ahora con la A Era ser un hombre que vivía en la luna Vivía en la luna y se llamaba Ikenbrun Y jugaba sobre un cucharón Jugaba sobre un cucharón Jugaba sobre un cucharón Y se llamaba Ikenbrun Y su sombrero era de buen queso cremoso Buen queso cremoso Y se llamaba Ikenbrun Y su abrigo era de buen rosbib De buen rosbib De buen rosbib Era y se llamaba Ikenbrun Ikenbrun Y sus botones eran de panetillos De panetillos Y se llamaba Ikenbrun Y su chaleco era de pastel de tortas De pastel de tortas Y se llamaba Ikenbrun Al olivo, al olivo, al olivo subí Por coger una rama Del olivo caí Del olivo caí ¿Quién me levantará? Una niña morena Que la mano me da Que la mano me da Que la mano me dio Una niña morena Que es la que quiero yo Que es la que he de querer Una niña morena Que ha de ser mi mujer Que ha de ser y será Esta niña morena Que la mano me da Que la mano me da La mano es el aguinaldo Si quieres dormir en pan Así nosotros nos vamos A pedir a otro portal El aguinaldo Si quieres dormir en pan Así nosotros nos vamos A pedir a otro portal Échanos el aguinaldo Si quieres dormir en pan Así nosotros nos vamos A pedir a otro portal Los pollitos dicen pío, pío, pío Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les busca abrigo Bajo sus dos alas Están quepetitos Y hasta el otro día Duermen los pollitos Duermen los pollitos Las pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les busca abrigo Bajo sus dos alas Están quietecitos Y hasta el otro día Duermen los pollitos Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O que se llamaba Bingo Gracias.